¿Qué es la sesión ordinaria del Comité Provincial COPOSEP? ¿Cuántos espacios públicos tenemos en estado latente de inseguridad? Hemos hecho lo mejor para recuperar espacios públicos, dándoles iluminación, seguridad, juegos. Ahora los espacios públicos la gente lo goza como la ley lo manda, gozar libremente los espacios públicos para poder estar conjuntamente con su familia. Silucanas es un lugar tranquilo. Yo soy representante de diversas instituciones. Mi nombre es Brenda Moncada y soy promotora del Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría de Chulucanas. Esos sedes de comisaría son servicios gratuitos, especializados, que brindan una atención interdisciplinaria a las usuarias que sufren violencia. Esta red de protección y prevención vecinal la conforman cinco instituciones. Estas cinco instituciones que conforman la REC son, número uno, el Centro de Comisaría, dos, la Policía Nacional del Perú, específicamente el área de lo que es la Oficina de Participación Ciudadana y Sección de Violencia Familiar, la Municipalidad a través del Serenazgo, su Prefectura y las Juntas Vecinales. ¿Por qué estas cinco instituciones? ¿Por qué estas cinco instituciones se involucran directamente con el tema de la violencia? ¿No es cierto? Particularmente a los fiscales que trabajamos acá, le hemos dado un valor mayor para la adecuación del tipo penal. ¿Por qué? Porque obviamente a nosotros se nos exige y se nos ha venido exigiendo que tiene que ser personal capacitado por entidades especializadas que estén acreditados. Personal que ingresa al Centro de Comisaría está capacitado. Ellos pasan por un proceso de evaluación, de inducción y también por un seguimiento. Constantemente somos visitados por la sede central. El trabajo de seguridad ciudadana es una responsabilidad y tarea del Estado y la sociedad civil. Y cuando digo del Estado, son de todas las instituciones públicas que están instaladas en esta provincia y en este distrito. ¡Gracias!